¡Muchas gracias, gente! ¡Amor! ¡Gravete a mí! ¡Muchas gracias, gente! Fugio del fuego Caigo dentro del gran anillo del fuego Se consumirá en las llamas nuestros dedos Para llávarme Fugio del fuego, fugio del fuego También para sentir que me podrás En tu habitación El frío eterno no puede acabar Caigo dentro del gran anillo del fuego Caigo dentro del gran anillo del fuego Se consumirá en las llamas nuestros dedos Para llávarme Fugio del fuego Fugio del fuego Caigo dentro del gran anillo del fuego Se consumirá en las llamas nuestros dedos Ahora llávarme Cochínate el fuego Cochínate el fuego Ahora llávarme Cochínate el fuego 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 Cochínate el fuego